Una joven ciclista fue atropellada en Avenida Chapultepec y Avenida Cuauhtémoc esta mañana. La usuaria de Covici fue embestida por un autobús, aparentemente del Instituto Politécnico Nacional, IPN. El chofer no se percató de la presencia de la joven y terminó embistiéndola. La víctima de aproximadamente 30 años fue atendida por servicios médicos, pero ya no presentaba signos vitales. El chofer de la unidad fue detenido por elementos de la SSP de la Ciudad de México, mismo que fue remitido al Ministerio Público con el fin de rendir declaraciones y esclarecer su situación jurídica, con información de la prensa. Gracias por ver el video.